voy a abrir la caja llegó hoy de una de viva en Helen volta santa y 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 este trémolo no es como los trémolos que tienen la como las ibanes la cavidad atrás para como que tú lo coges lo echa mira este solamente da más que los guany para el frente el daire mira no da para atrás por me a me y a y y y y y y y y después que la afine